Señoras y señores, llegan los inventos que arreglarán y solucionarán su vida. Mostraré uno a uno los inventos que ha producido mi cabeza y le aseguro que son la solución a sus problemas. Mi primer y más grande invento, el intercomunicador digital que he bautizado Telefonono. Así es, con teclado digital, calienta orejas y acorta distancias. El cubrecabezas al derecho. Este artículo está desarrollado en material caña flecha. Además, puede ser utilizado no solamente en la playa. Patentar tu creación permite que nadie pueda apoderarse de ella. La SIC, mi mejor aliado.